Soy Alcina del Colegio Nacional 1. Soy Negir Lazarte, representante de los Algarés. Soy Elizabeth Rivero, del Colegio Lazayo. Bueno, chicas, ¿están haciendo una campaña? Así es, con Red Estudiantil para juntar donaciones para la escuelita número 212 San Francisco de Asís de San Pedro. Estamos buscando donaciones para los niños de esta escuelita. Estaríamos pidiendo juguetes, ropa para los chicos, delantales, indumentarias, educación física. Y bueno, todo lo que tengan en sus casas que puedan colaborar con los niños de este colegio. ¿Dónde lo pueden hacer llegar? En los colegios de cada una de las chicas, de las representantes. Pueden pedir en las cuentas de las promos, en cada una de sus cuentas. ¿Esto para dónde va a ser destinado o donado? Esto va para una escuelita de San Pedro, la escuelita 212 San Francisco de Asís. ¿Hasta cuándo tienen tiempo para poder participar, la gente pueda solidarizarse? Bueno, el día lunes temprano, 19 de este mismo mes, vamos a estar yendo a dejar las donaciones. Así que tienen tiempo hasta este domingo, 18. Este es un evento aparte que estamos realizando entre cinco reinas. Y que bueno, para hacer algo, digamos, solidario. Nos comunicamos con la directora del colegio, nos habló de que los chicos nunca vieron alguna reina ni nada. Así que estamos muy emocionadas participando de esto. Y bueno, le estamos poniendo todo nuestro amor. Y nos gustaría que nos colaboren y le den el mismo amor que le estamos dando a nosotras. ¿Desde cada uno de los colegios también los alumnos van a colaborar con juguete, con alimento, todo? Sí, se pidió que todos los cursos colaboren con algo, familiares, todo, y vayan a entregar al colegio.